Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Y entregan en esa lucha la sangre generosa Y es la autodeterminación Autodeterminación con la cual los pueblos del mundo Entienden que ejercen un derecho soberano Sobre un territorio X El caso nuestro, el territorio panameño Pero es que la república nació Empeñada a los intereses norteamericanos Y prueba de ello Claramente está En la llamada constitución de 1904 Que algunos conocen como la enmienda FLAB Y era la enmienda que habían utilizado En la guerra de independencia de los cubanos Cuando la intervinieron Y pusieron ese estado en su tutela Mismas cláusulas aplicaron En Panamá En 1904 Cuando eran los norteamericanos Lo que llamaban elecciones Ponían urnas y contaban los votos Y además declaraban quienes eran los vencedores Esa era la república naciente De la misma oligarquía corrupta que nos roba hoy Y que se hace representar En el PRD En el cambio democrático En el ardufismo panameñismo En el molirena Y en el partido popular Han transcurrido 28 años En que todos esos partidos No han gobernado Pero no cabe duda Que no le interesó Los más de 5 mil panameños Asesinados Por las bombas norteamericanas Y sus fusiles Los enterraron en fosas comunes No los identificaron Hombres, mujeres, niños, ancianos Fueron masacrados No solo en el Chorrillo También en Colón En Río Hato Y en otras partes de nuestro territorio Hasta hoy Esa misma oligarquía corrupta Que nos gobierna Se niega a declarar un día Como el de hoy Como día de duelo nacional Porque esos 5 mil Y más panameños Representan para ellos Lo mismo que representa Un perro que atropella un carro En una de nuestras carreteras Allí lo dejan tirado Y en el marco de la conmemoración Es imposible Negarnos Nuestra historia Es imposible Borrar la lucha De resistencia De un pueblo heroico Como el panameño Que no solo se resistió De la invasión española Por los caciques Urracá Quibian Penonomé Y otros Sino con los negros Y marrones Que se rebelaron Contra ese imperio De ese momento Contra esa colonia Que éramos La lucha Del liberalismo popular Entre los cuales Destaca Pedro Prestán Que frente a un tratado Que pretendían los colombianos Firmar Con Estados Unidos Se rebeló Y hizo resistencia Armada En la provincia De Colón Esto pasa también Por la guerra De los mil días Donde conservadores Y liberales Oligarcas Pactaron En el Wisconsin Buque de guerra Norteamericano El fusilamiento Del cholo guerrillero General De campos De batalla No de escuelas Militares Donde sin disparar Un tiro Se ponen Grado de generales Como los que tuvimos Aquí Antes de la invasión Sino en el campo De batalla Donde el cholo guerrillero Dirigió a la indiana O que sana Indígena Y aceptaba Los golpes Más terribles Al ejército Conservador Para algunos Entendidos Era el general Victoriano Lorenzo Quien hacía ganar A los liberales La guerra En Panamá Mientras La perdían En el resto De Colombia Pero ese cholo Que entre sus reivindicaciones Estaba mejorar La calidad de vida De ese pueblo indígena Campesino Marginado Hasta nuestros días Era un obstáculo Para la burguesía Esa burguesía Que ordenó Fusilarlo En mayo De 1903 Y Cinco meses después El 3 de noviembre De 1903 Se fraguaba Junto al imperio La famosa Separación Para entregar La construcción Del canal Y entregar Las áreas Adyacentes Y esta misma Lucha De nuestro pueblo Se ve reflejada A lo largo De la historia De la era republicana En 1925 Con la lucha Inquilinaria Que por primera vez Se organizó El sindicato General De trabajadores Herramienta Clasista De la clase Obrera Panameña Se organizó La huelga Por los aumentos De los arrendamientos Y cuando se vio En aprieto Chiari Mandó a buscar A los gringos A la base Para someter Al pueblo Panameño Y eso no ocurrió Solo una vez Sino ocurrió A lo largo De la resistencia De nuestro pueblo La lucha Heroica Del pueblo Panameño Y los estudiantes Del 9 de enero Quiebra Definitivo De la salida De las bases Donde un pueblo Se enfrentó Al imperialismo A su ejército A punta De Bayoneta Y el pueblo Con palo Y con piedra Selló Lo que el mundo Conocería Y era el reclamo De la soberanía Y la autodeterminación Pero en 1947 Esa misma Oligarquía Corrupta Volvía a entregar El territorio Nacional Con el tratado Filo Jae Donde querían Dejar más de Cien bases Militares Después de la Segunda Guerra Mundial Y el pueblo Se organizó Y luchó En las calles Ya el tratado Estaba firmado Por el canciller Y por el presidente De turno La asamblea En ese momento Estaba En las bóvedas Y allá acudió El pueblo Dividido Por la juventud Estudiosa Se organizó Una marcha De mujeres Vestidas de negro De más de Diez mil Y derrotaron El tratado En las calles No sin antes Pagar el precio De la represión Y la muerte Por hacer Valer La autodeterminación Del pueblo Panameño Y por hacer Valer Nuestra soberanía Los gringos Siempre apostaron Por la firma De un tratado Después de 1903 Que siguiera Entregando En el país Y la oligarquía Panameña Siempre estuvo De acuerdo Con ello Y lo firmaba Pero era una cosa La oligarquía Traidora Y otra cosa El pueblo Panameño Organizado En sus organizaciones Populares Estudiantiles Barriales Obreras Campesinas Comunales Finalmente El tratado Se firmó En el 77 Y en el 77 A pesar de la posición Del pueblo De liquidar De liquidar Absolutamente Todo protectorado O todo tipo De subordinación Como dijo El dictador De turno Quedábamos Bajo el paraguas Del pentágono Con el llamado Pacto De neutralidad O enmienda El concili En el que se permite Que el ejército Norteamericano Invada el territorio Nacional Cuando a su juicio El canal Está en riesgo Y si alguien Tiene duda De que esta cláusula Se iba a utilizar Entonces nos montamos A diciembre De 1989 Que fue la cláusula Que Bush Implementó Para invadir El territorio Y no las áreas Adyacentes Al canal Y el canal Sino a invadir El territorio Nacional Así fue Como en la Pumba Interburguesa De la burguesía Desplazada Del poder En el 68 La burguesía Que quedó Con los militares Y los nuevos Ricos De los militares Y produjeron Esa invasión Allí murieron 5 mil personas Quizás más Pero como murieron Los pobres Los marginados Los humildes Esos nombres Nadie los recuerda Ni nunca se interesaron En investigar A quienes echaron En las fosas comunes Y para sellarlas En el chorrillo Le construyeron Las multifamiliares Que allí Hoy están Unos cuantos Quedaron En el jardín De paz Pero la inmensa Mayoría Fue enterrado Sin que se Y debemos Y debemos seguir Que ellos quieran Ellos quieran Poder invadir El territorio Nacional Pero la historia De este pueblo Escribe una y otra vez No nos deja mentir En esa lucha De generaciones Que hemos tenido Y no nos llegará Y no nos llegará A mentir El nivel De resistencia Que hemos realizado En los últimos 28 años El 9 de enero De 1990 Bajo la dirección Del compañero Federico Brito A uno Si acaso 20 días De la invasión Salió un grupo De patriotas Y revolucionarios Con una pancarta Y marchó A rendir Honores A los mártires De enero Y los gringos Atónitos Y la población Que vio ir A ese puñado De hombres Y mujeres Con esa pancarta Se mandaba Un mensaje Alto Y claro No renunciamos A lo que es Del pueblo Y llegará El momento En que se Pueda Revertir Tamaña Agresión Y afrenta Contra el Estado Nacional Compañeros Y compañeras Los días Que hoy Vive el país Son realmente Caóticos Esa misma Burguesía De 1903 Que toda la vida Nos ha robado Hoy es más Descarada Hoy asaltaron En el erario Público En miles De millones De dólares PRD Cambio Democrático Ardolfista Los 115 Ultramillonarios Que robaron No solo Como Debrecht Sino con el resto De las empresas Multinacionales Que aquí llegaron Y empresarios Y empresarios Y empresarios Nacionales Pero la burla Sigue en pie Robaron 100 millones Regresan un tercio 25 Y se quedan con 75 Y salen de la cárcel Eso es lo que Eso es lo que llaman Justicia Aquí Los llamados Magistrados Corruptos De la Corte Suprema De Justicia Junto a los Diputados Corruptos Que están En la Asamblea Junto al Ejecutivo Corrupto Que está En el Palacio De la Garza De allí La necesidad Planteada Ya hace una década Por frenadero Al hacer El diagnóstico De que era necesario Fundar un nuevo Estado Un Estado Popular Un Estado Democrático Un Estado Soberano En el que A través De una Constituyente Originaria Se barra La podredumbre En la cual Han convertido A los órganos Del Estado ¿Quiénes? Los 115 Uncamillonarios Que financian Campañas Electorales Junto A los Dignatarios De los Partidos Políticos Tradicionales Que han Gobernado Desde 1903 Y los Últimos 27 Años El Estado Nacional Por eso No podemos Olvidar Que esta fecha Es una fecha Importante Para renovar Nuestros votos De lucha De sacrificio Por la construcción Por la patria Para todos Han de llegar Han de llegar El momento En que el pueblo Panameño Sea el dueño Absoluto De su futuro Tome la rienda Del Estado Expulse Lo podrido De él Y construya Una patria De justicia Social Que responda A las Mayorías Que responda A las necesidades Del pueblo Y no que responda Como hoy A los intereses De la vulgar Olidarquía Dueña del país Ahí se fueron A sentar En la mesa Del salario mínimo A ofrecer Un centavo De aumento Que descaro Ir sin tapujo Allí A ofrecerle Al pueblo Que trabaja Y que genera La riqueza En el país La cual ellos Acumulan Un centavo Pero te lo ofrece Quien vive En opulencia Quien tiene yates Quien tiene mansiones Que tienen aviones Y se dan La gran vida A costilla Del pueblo Porque ellos Pretenden seguir Humillando Y defendiando Y explotando A nuestro pueblo Así que el llamado Está hecho Para el debate Para la discusión Para el análisis De los cambios Necesarios Que requiere Nuestro Estado Que requiere Nuestro país Y que requiere La mayoría Compañeros Y compañeras Hace un rato Se presentó Un incidente Con miembro De la Policía Nacional A lo cual El gobierno Oligarca Le da la orden Apárense ahí Al frente De esa cerca Para que quienes Vayan ahí Ni la toquen Miren Un ejemplo más De esa vulgar Traidora Oligarquía Que no le toquen La cerca A los gringos Y para eso Y para eso Utilizan La fuerza O el pie De fuerza El cual Está armado Con los impuestos Que pagamos Nosotros El cual Está Asalariado Con los impuestos Que pagamos Nosotros Pero a ellos Les preocupa Más La cerca Gringa Que la dignidad De nuestro pueblo Masacrado Y humillado ¡No vende patria! 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 Esos hombres Uniformados Según la Constitución Burguesa Deben empuñar Las armas En defensa Del Estado Nacional Y la soberanía Y la autodeterminación De nuestro pueblo Ese es el concepto Con el cual Las pocas O muchas armas De las que depende El Estado Deben ser utilizadas No deben ser utilizadas Contra nuestro propio pueblo No deben ser utilizadas Para masacrarnos Como ha ocurrido Recientemente En Changuinola En Colón Y en otros lugares No deben ser empuñadas Para reprimir Al pueblo Que en un momento Reclama agua Carretera Salud Vivienda Trabajo digno Tierra para vivir No deben ser empuñadas Para eso Pero la oligarquía Da la orden De empuñarla Contra el pueblo Porque a ellos No le interesan Las necesidades Del pueblo Esta es una institución Que en todos los restos Históricos Que he narrado La oligarquía Lo que da es orden O de represión O de encuartelamiento Así lo hicieron El 9 de enero Cuando el pueblo Pedía las armas Que portaba la policía La orden fue Encuartelen a los policías Y el pueblo Necesitaba esa arma Para defender A la patria De la agresión Y así ocurrió En el 89 El ejército De pantomima De Noriega Que reprimía El pueblo Huía Frente a la agresión Gringa Salvo honrosas Excepciones En que parte De la tropa Peleó Y murió Peleando Pero su jefe Quedó bajo La sotana Del representante Del Papa Del momento Aquí Y la mayoría Del Estado Mayor Salió huyendo Y las armas Las capturaron Los gringos Depositadas En Islas Flamengo Las mejores Esa es parte De la realidad Pero esa realidad Va a cambiar Cuando cambie El Estado Donde Debo El nuevo Estado Porque esa misma Arma Servirá para Defender al Estado Y defender a su soberano El pueblo Palameño Cuando el pueblo Se tome el poder Ya van a ver Muchos procesos Históricos Que vive nuestra América Se ven reflejados Con los mismos Actos Que hoy Estoy aquí Describiendo Y denunciando Parte de esto Pasa En Honduras Donde masacran Al pueblo Con las armas Del Estado Por haber votado Por una facción Progresista Distinta a la oligarquía Que los gobierna No aceptan La derrota Y se robaron Las elecciones Pero esto mismo Pasa Casi en toda Nuestra América En algún momento Ahogaron a sangre Y fuego Por órdenes Del imperialismo Norteamericano Por eso es que Esta historia Es rica Rica en contenido En lucha Y sacrificio Que mientras Hayan hombres Y mujeres Que levantemos Esa bandera De dignidad Nuestra Autodeterminación Y nuestro Estado Llegará a ser Lo que todos Esperamos Un Estado Soberano Sin tutelaje Una soberanía Popular Y un Estado Realmente Democrático Donde triunfe La paz Con soberanía Popular Y se resuelvan Los grandes Problemas Que tenemos Estos hombres Uniformados Son parte De este pueblo Es cierto Sin embargo Sus servicios Están Al servicio De la oligarquía Que osan Llamar Democracia Porque de democracia No tiene nada Pero ya llegará El momento Compañeros y compañeras En que nuestro pueblo Reaccione Y el cambio Profundo Del que hablamos Pueda tomar Forma Y pueda Ejecutarse Bajo Esa Democracia Popular Soberanía Nacional Y la autodeterminación Que este pueblo Ha peleado Desde la resistencia De los españoles Hasta nuestros días Sintámonos Orgullosos De ser herederos De esa gama De hombres Y mujeres Que han peleado Por el territorio Nacional Y por la soberanía Nacional Muchas gracias Y para la frontera Ellos no tienen Gómez Ellos no se acuerdan Que pasó La invasión Los gringos Atacaron De la madre Por avión Policías Corrían Como Una maratón Los gringos Los seguían Como Gato El ratón Cambiaban Su pistón Amor Sueto Y pantalón Entraban A tu casa Y se metían Bajo el colchón Ahora quieren Venir A reprimir A la nación Si el pueblo Está cambiado De la foca Y corrupción Ellos sigan Pompas Baja y perdigones Malos por nosotros Y por los gringos Caricones Ellos sigan Pompas Frenadeso Noticias